El candidato de los huevos primitivos fue a la Universidad Hueva Americana y esto es lo que sucedió. Yo respeto las diferentes posturas. Si se quieren sentar en una postura cómoda o en otra, ya es cosa de ustedes. Comencemos con las preguntas. Oye, disculpa, ¿cuáles son tus intereses? El banco a mí me da como el 12%. Personales, güey. Ah, a mí me gusta la lectura. Yo leo desde primaria. Desde que era chiquito, leo. ¿Y qué lugares le gustan? A mí me encanta Atracomulco. No, es un lugar precioso. Tenemos una casita ahí. Bueno, una casita para cada semana del año, ¿no? Eran todas de mi abuela. Ay, la recuerdo. No, hombre, me encantaba. Siempre le robaba yo el pan. Ay, cómo me gustaba. ¿El pan? No, robar. De juego. No vais a creer que yo robo al heraldo público. No me gusta ese periódico. ¿Le gustan los animales? Nomás las palomas y las gaviotas. Oye, papá Loi, ¿por qué usaste la fuerza bruta en Cascatenco? Eh, perdón, eh. No se oye. Que hables del caso Cascatenco, güey. Esa pregunta, no, no, no la escucho. ¡El caso Cascatenco, güey! Eh, no, no, no se oye, perdón, no se oye. ¿Qué? ¿Me despeinó este güey? No, ya. Pasemos a otra pregunta, por favor. ¿Qué tal? Soy profesor de Ciencias Políticas Agropecuarias Cibernáuticas, con aplicación al desarrollo y proyección para las grandes minorías y grupos sustentables autónomos. Eh, tengo una duda. Eh, ¿cuáles serán las directrices que se llevarán a cabo para corregir la estructura social del país? Mmm, nada. No se oye, pero nada. ¡Qué mala acústica, eh! ¡Qué pésima acústica tiene este lugar! Bueno, ya, ¿quién va a querer Fox con el copetazo? ¡Copetazo, copetazo! Ya de aquí para allá tampoco se escucha nada, ¿eh? Sí, ya mejor ya váyanse. Si me van a estar preguntando todo eso, ya mejor váyanse. ¡Ups! Los estudiantes no se ven muy contentos, candidato. ¡Ah, caray! ¡Coronel Nel! ¡Venga! ¿Sabe qué? Con todo este alboroto, ya me dieron ganas de hacer pipí. Echamos la firma, nos quedamos un ratito ahí en el baño, que dicen que está bien bonito, que hay que verlo, que no se lo puede uno perder, no sé qué. Así esperamos a que saquen a quién sabe quién. ¡Hueva Ibero! ¡Ahú, ahú, ahú, ahú!